No, no, puede continuar el desayuno. Estoy aquí para aprender a hablar un poquito mejor, dos minutos. Vamos a ver la foto, porque hay un problema de idioma. Me han dicho, voy a hablar italiano y va a ser traducido en castellano, catalano, en inglés. No, vamos a probar a hablar lo que sabe un poquito de español, más divertente. No, italianos, españoles, catalanes, si comprendemos, fortunatamente. Finalmente no hay inglés, podemos vivir, survivir sin inglés. ¿Quién es? ¿Puede? ¿Para italiano? Se meta acá. Cuando necesito una palabra. Ahora, antes de empezar la vera discusión sobre la publicidad, si hay discusión, voy velocemente mostrar 50 años de trabajo en cinco minutos. Ahora, estaba en 1960, 10, yo y Andy Warhol. El tiempo es un pasado, él murió, poverino, y yo estoy ancora vivo. Ahora, lo que veis son solamente trabajos publicados. Este es un editorial por el jornal de Vogue en 1966. Y hasta dos meses, Vogue me demandó, ¿por qué no lo hacemos nuevo? Bueno, 50 años después, esta foto, yo he hecho esta serie, está publicada algunos meses. Yo hago muchas fotos de moda por periódicos en todo el mundo, no solamente publicidad. No hago ninguna diferencia entre publicidad, redaccional, reportaje, portretismo, es, por mí, es solamente fotografía. Yo soy fotógrafo. No soy un publicitario, no soy un hombre, ¿sí, hombre? De marketing. No sabe cómo vender y nunca bien no sabe cómo comprar. Soy muy, muy malo. Yo soy un cliente muy malo por lo que hacen, ¿hacen?, ¿recerca?, 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 investigación de marketing, lo que es el target. Yo no soy un target. Ahora, vamos a ver, este es Roma ahora, este es Roma hasta 50 años. Lo que veis son solamente reproducciones de trabajo publicados. No tengo originales, no tengo, no tengo, no colecciono mi vecchio, mi vecchio foto, no, archivio, ¿cómo se dice archivio? No tengo archivio, no tengo archivio, no tengo arquivio, no tengo alguna propietad que concerne, ¿concerné?, que concerné mi trabajo. Yo soy totalmente libre, no hay agencia, no hay secretaria, no hay, ¿cómo se dice? No tenemos ni moqueta, no tenemos nada. Es un principio de trabajo. La libertad absoluta. Si libre que no, no son mai andato. Nunca he ido. Nunca he ido en una banca en mi vida. Bello, eh? So, totalmente rico. No hay problema. Pregunto a mi mujer, puedo cambiar el coche. Si ella dice sí, cambio. Si ella dice no, como muchas veces dice no, le vieron. Aspeto. Espero. Espero un poquito, un par de mes, cambio el motociclo. Bueno, vamos. Como veis, hago fotografía de moda. He tenido la fortuna de encontrar mucha chiquita muy bella, muy bonita. Algunas locasadas también. Esta, por ejemplo, es mi mujer. La primera foto de Claudia Schiffer. Este es Ines, dieciocho. 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 Años. Este Ines ahora sesenta. Es una copertina, como se dice. En la portada. La portada de él hasta tres, cuatro meses. Este, Mónica, Belucci. So, como veis, mi trabajo es la fotografía. Es la fotografía. Es la fotografía. Yo trabajo directamente con clientes. He hecho mucho, no, mucho poco. He hecho muy poco. Muy poco con agencias de publicidad. Las agencias de publicidad no me... Yo no, yo no, las agencias no me... Yo no gusto a las agencias. No. Porque se son rompicollones. Sí, porque la agencia hace su programa, ha vendido, y yo arribo y digo, si podría hacer un poquito mejor. Ah, no, no, hemos vendido así, finito, no romper le palle, los toscanos. Allora, yo trabajo normalmente directamente por el cliente. Mi chiamano le grandes aziende. Y yo propongo. Hay un rapport muy rinascimental con mi comitente. ¿Cómo se dice comitente? Con el que me encarga el trabajo. Lo que me encarga el trabajo. Si dice comitente. Lorenzo el Magnifico era el comitente de Leonardo da Vici. Comitente. Estas son fotos de redaccional, de moda, de cobertura, Rolling Stone. Esta es una publicidad para una... ¿Conocías? De blue jeans. Es un gran problema de anorexia ahora. Ningún dettaglio es pequeño para mí. Todo es un entrenamiento para comprender la lucha, i dettagli, la composición. Todo appartiene al mi trabajo, al mi trabajo en general. La mesa en escena, la regía. ¿Cómo se dice? La dirección. Esta es la campaña del club mediterrané. Todo esto es lo que ve como publicidad. Por ejemplo, este por Valentino. Es todo. Yo hago también la gráfica, la mesa en escena, la mesa en página, el concepto de partencia y la mesa en página, la producción fotográfica. One man show. ¿Ah? Y cuando hay que... ¿Ho bisogno? Cuando necesito. Cuando necesito un grupo de trabajo, hay mis colaboradores. Alguna vez tengo 25 colaboradores. Si el problema es hacer un periódico, por ejemplo. Otromente, este 72. Una longa historia. Yo voy a un amigo hacer el blue jeans y a la fin hacer el blue jeans. Es un gran scandalo. El Vaticano censuró. Pero... Pero... ...es un gran scandalo. 73. Pero en la primera página del Corriere de la Sera, Pierpaolo Pasolini, lo conoce, es un gran escritor y poeta italiano, escribió dos artículos en defensa de la nueva visión de la consumación moderna. Muy importante artículos en el nuevo lenguaje de la publicidad. Es prenatal. Es mi niña. Ahora tiene 27 años. Es su hermano. Es su hermano, Ali, que tiene 25 años. Es vera. ¿Por qué no va? ¿Ahora va? Sí. Por Natal. Y toda esta foto yo pensaba, la mamá es una mamá por el niño, no hay problema. Puede ser que la mamá de la mamá no quiere una hija, así, mala hija. Entonces, me gusta fantástico. Aquí está escrito creación. Esto significa creación, creación, creatividad. Esto manca mucho en estos tiempos. El mundo ha paura de la creatividad. La economía ha miedo, ha miedo de la creatividad porque la economía checa no capisce que es la creatividad que produce la riqueza. Hay muy pocos hombres de economía que tienen este coraje. Esta valentía. Valencia, esto es bellísimo. Valencia, Valencia. Me gusta. Era la creatividad. Este es un libro hecho en una ciudad, Livorno, y yo he fotografado todo el mundo en 15 días con mis estudiantes. Entonces, a cualquier vuelta me hicimos en una escuela. 15 días hemos hecho. Este es un trabajo por la osteoporosis. Esa es la exposición. Hay tres copias que giran el mundo. Yo creo que fue también en Barcelona hasta algunos años. Osteoporosis. Este es contra la represión en Cuba. Cuba. Usted sabe que hay el artículo 88 en Cuba. Si alguno critica el gobierno, el régimen, puede andar en prisiones hasta 20 años. Estos son todos tipos que han subido la represión castrista. Esto es una exposición por la Comunidad Europea. El futuro Milano, el Paladio. Me han demandado de hacer una instalación durante la reconstrucción del reloj en Piazza San Marco. Y yo he hecho la Torre de Pisa. Y los turistas. Los turistas. Los japoneses. Los japoneses llegaban. No comprendían que hay la Torre de Pisa en Piazza San Marco. Y después, por la Torre Eiffel. El Big Ben. Es un... Por un film. Es un libro. Un libro. ¿Cómo ves? Querías mostrar mi foto porque no hago solamente publicitar. Metodo es publicitar. No tenía un documento de la strage. Del drama. Del drama. Del drama. Nazi. Segunda Guerra Mundial. Dostro de Agosto 1944. En un pequeño país en Italia. Los nazifascistas. Mataron 694 personas. En un villano. Y no tenía un documento storico. El alcalde. El alcalde. ¿Alcalde? El alcalde. De la ciudad. Me preguntó. ¿No puede hacer un reportaje ahora? 60 años después. Aprez. Y yo lo he encontrado interesante hacer un reportaje 60 años después. So. So. Andato. Fui. Fui. Al villaggio. Y yo he hecho este libro. Esta es la copertina del libro. Este es el retro. El libro se llama. Y van bien los niños. Recuerdan. 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 Él tenía 5 años. Me ha dicho lo que se pasó. Cómo mataron a su mamá. Él tenía 2 años. Es un gran desastre. Tengo 56 horas de registrado. Los que han vivido a este momento. Son los testimonios. Los testigos. 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 De este día. Y ahora. Hay una documentación. Historica. De lo que se pasó. En esta. Dramatica. Santana y Stazema. Es muy conocido en Italia. como. Y hay una exposición. Este fue un campo de concentración en Trieste. Porque en Italia. Aunque no éramos fascistas. Yo soy nato en un país monárquico y fascista. Es solo la guerra. Esta puede ser la primera vez donde se cruzan. Se cruzan. la moda y el design en Italia. En 1972. B&B. Me demanda de hacer una foto de su sofá. Y yo hago esta foto. que fue muy. El sofá se llama la bámbole. Bámbole. ¿Cómo se dice? Las muñecas. Las muñecas. No puede. Vaya. Vaya. A probar. A probar. Estas son las nuevas muñecas. Estrano que la mujer. Vuelen ser así ahora. Son en retardo de 30 años. Ah, 35. Este es el futuro. Por paura. Mi querido. Con los altos. 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 Mira cómo son. Bien. Vamos. Cuando entro el mundo. Puedo llevar mi fondo al blanco. Este es el 84. Y voy a fotografar en los locales que son interesantes. Este es París. Hay una mujer que cantaba la banda. Nadie la conocía. El fotógrafo. La humanidad. Yo no fotógrafo. Paisaje. Yo fotógrafo. El hombre. El hombre sin perfecto. Que es muy interesante. En la rua. A Nápoles. Durante la foto de moda. Por un periódico. A la Seychelles. Es el más bello aquí. Como veis. Cada semana. Es un nuevo. Estos son. Personajes italianos. Gismondi. Conoce. Sozas. Grupo Memphis. Arquitectura. Cinelli. Pomodoro. Yo he hecho esta marca. He diseñado el logo. He curado toda la imagen. Estos son clientes de la tienda. La mamá y la hija. Financiati. Y cuando estaba a New York. Tenía un local que se llamaba Maxis Cancer City. Estos son. Estos son. Estos son los grandes. En el centro de la vanguardia de New York. Y. Comenzé a hacer. 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 Comenzé a las 11 de la tarde. Un pequeño. Mi estudio. Yo he fotografado que hay 40 mil retrato de gente, en el periodo de seis años, es un estudio un poco como un psicoanalista, como se dice, como un psicoanalista. En este local venía Lou Reed, Jagger, Bertolucci, Moravia, yo he fotografado muchas de estas personas interesantes, un verdadero amigo, él está en la factory, él amaba, se ha fotografado como un modelo. Le encantaba. Sí, un modelo, un borghese americano, middle class, por la Polaroid, este es Fellini, la, ¿cómo se llama? De Neuve, y entre das un reportaje en Somalia durante la tragedia. Como veis, yo soy solamente fotógrafo, y un fotógrafo debe ser curioso, debe ser curioso, y me interesa lo que pasa en el tiempo en que yo vivo. Voy a ser un testimonio de mi tiempo. Esta es moda, esta es Somalia, esta es moda. Como veis, publicidad, hombre, por Japón, y si debe decidir, Sudafrica, serie de retratas de Sudafricanos. Ay, 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 ¿por qué? Yo he hecho director creativo por un jornal con Tina Brown en New York, de la Miramax. Angelina Jolie, y la porno divas de Bill Clinton y Tony Blair. La última semana que él llegaba, este es un calendario para la policía italiana, este es lo que controla la droga a Napoli, Knox, este es Radio DJ, este es un posto para la seguridad de la ruta. Hay también un fin de diez segundos. En el circo de la estrada, capiche, puede llorar y hacer llorar. En el circo de la calle puedes llorar y hacer llorar. Muy bien. One man show. Yo he hecho mi concurso estatal, toda la agencia, yo he ganado. Este es también un concurso por el Ministerio de la Salud. Este es como jugaría cuando llego en una barra, ¿cómo se dice una barra? En un letto. En una camilla. Yo voy a llegar en camilla, en el hospital, jugaría a ver una faccia, así que me dice, pan, amor y sanidad. No es exactamente así, pero esperaré. Este es un catalogo de Artemide, lampade, una campaña contra la policía, oca, una troya en policía, una vacca en policía. Este es una campaña por Nicaragua. Amistad en este PIB. Muy interesante. Este es por Prius. Primera vez que la Prius me dio la máquina, prueba a hacer un experimento. La Prius me mandó. Yo voy a fotografar lo que no compran carro. Estos son los nuevos CIPI. Los NERDS from MIT. Son los empollones. Sí, 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 guarda, creo que tienen la calza de lana en el sándalo. Son los que llevan calcetines de lana con sandalias. Sí, típico. Con todos los cervellos que inventan. Estos son los. Emich contra la tecnología. No quieren, a ver. Este por la Porsche. Tu sueño es posible. Este es un libre. Muy, muy, muy serio. Este es mi occhiali. Mi catálogo con mis modelos. Todo gratis. No quieren dinero, nada. También. Este es contra la contrafacción. Este es por la orologería suiza de alta. Es la contrafacción. Son los clientes que compran el falso. Este es una grande distribución. Grosa distribución en Italia. Cada semana un piccolo. Este por el sedile. Sedie. Flototo. Germania. Grande distribución. Esta sigla. Por la comunidad. Soprattutto scuole. Este es un manifesto por la comunidad europea. Hay otro suelo español. Cualquier parte. Pedro. Donde está Pedro? Este es un trabajo. Hecho por una casa de alta tecnología. Sí. Me demandó. ¿Qué es por ti? Hardware and software. Yo he dicho. Este. Él comprendió. Si hace una recerca de mercado. Seguramente no viene esta idea. No es posible. Dice. Si mató. No se puede. Todo lo que es un poco creativo. Viene matado subito. Para el project manager. ¿Hay aquí alguno que es project manager? No. Levanta la mano. Sin paura. Nessuno. No ci credo. Son bugiardi. Ok. Yo. Me han dicho que en Portugal. El duro. Hay. Un piccolo village. Que tiene ancora el. El burro. Fantástico. A qué ropa. Eh. Una merveja. Mejor que Naomi Campbell. Esta es la exposición. Esta va. Al salón del móvil a Milano. Al castello. Esta es en. En Portugal. A Porto. Esta es la. Eh. Inter Milano. El triplete. ¿Lo recordaste, ragazzi? 640 personas. Todas las equipes. Por el centenario de la equipe. Esta es la familia Moratti. Y todos los jugadores. Es la campana. Ah. La nordica. Por una cosa de. De canes y gatos. Cibo. Almonatura. Esto comprende. Benetton. Eh. Muy simple. Que podemos hablar media hora cada foto. Un año. Por. Trovar. Por. Trovar. El ángel. Con los guardos de diávolo. Nes un detalle pequeño. Hermanos. Hermano e hermana. La guerra que arriva. Y cuando se ne va. Estelo que resta. La nascita. Y el niño. Y la vida de ahora. Siempre el mismo asta. Esta foto tiene 20-30 años. Todos si recordan. La prima giornata del IDS en París. Esto fue a Barcelona. Yo he hecho este para el. Lleguía de Barcelona fue un scandalo. No un scandalo. Los españoles no tiene un nombre. Gladio Erban. Hay. Publicó. Creo el país. Dónde pagina. Y fue un posto que fue tolto. Mirate. Ahora se puede. Fantástico. Es lo que es pasado en pocos años. ¿Verdad? Ok. Yo he fundado una escuela. Diseñada para Tadavando. Un centro que con esta escuela hacemos. Exposición. Este es en Holanda. Exposición del trabajo. Fondo un jornal que se llama Colors. Este Colors en Venecia. El fútbol en Roma. Este es Colors. Un jornal que habla del resto del mundo. Muy interesante. Sobre la guerra. La riccheza. Monocultura. Es un libro que es por los amigos. Un libro de la mierda. Cosí. Zac. Está de publicidad. Unos trozo. No es. No es en el libro. Podría ser en el libro. No es en el libro. Este por Stern. Cuando yo al poder en el 94. Me preguntaron un editorial sobre ello. Y yo. La república de la banana. Pinocchio. Esta foto de mi padre. Mi padre estaba... Mi papá era fotoreporter. Correa de la Sera. Y a ser catalogo donde normalmente no se va. Porque hay alguna humanidad que no tenemos en consideración. Pero yo creo que es muy interesante. Y yo. Amo mucho. Andar en la rua. A fotografar la gente comune. No me interesan. No me interesan. Los top model. Tito. Troppo usado. Este catalogo en Gaza. En India. En Japón. En... En Jerusalén. Dicen. Todos son enemigos en Jerusalén. No. Yo soy andato con el miro equipo de trabajo. Y habíamos trovado amigos. Uivos. Ebrei. Y palestinesi. Han hecho el niño el mismo día. Son diventate amiche. La familia. Mamma palestinese. Padre. Ebreo. Amigos del bar. El grupo musical de cuatro o cinco religiones. Maestro de escuela. Amigo. Barbier. Y cliente. Quien no copia la cosa. Trabajan al treno. Y reporter. Uno por un jornal palestinese. Y el otro por el jornal hebreo. Y este es mi trabajo principal sobre la pena de muerte. Contro la pena de muerte. Yo he hecho tres años por hacer este trabajo. Este es el ejemplo contrario a lo que debería ser el marketing. Fotografiar gente que vogliamo eliminar. ¿Justo? Que queremos eliminar. Y producto que no podemos vender. Cuando he hecho este trabajo, sortí en el año 2000, la Benetton devenió uno de los cinco más marcos conocidos en el mundo. Con la discusión. Y esto fue muy interesante. Porque Benetton hacía mucho, mucho business con todo el sistema publicitario que yo he hecho. Porque la gente no escapaba de la marca. Tú puedes hablar de cosas muy interesantes y tener el público muy amigo. No es verdad que se debe tratar el público como deficiente y estúpido por poderlo ver como cliente. Y esta es esta la gran experiencia de este trabajo. Este es el trabajo. Tres años de... ¿Y por qué hace así? Lo he terminado, ¿eh? Una cosa veloce. Es una campaña. Es una exposición también. Y ahora muy velocemente, desde algunos años, giro el mundo con mi fondo blanco. Y fotografo la gente que se llama la raza humana. Y ahora vamos a ver. Una vez, hasta muchos años, alguno me dijo, no, 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 puede hacerme la foto porque me ruba la ánima. Hay religiones que dicen, si tú me fotografas, me ruba la ánima. Esta frase me ha siempre intrigado. Es, es vero, se puede fotografar la ánima, digo yo. Esta es mi recerca. Es la mi recerca. Este, Oscar, este es el trabajo que yo te hablaba con el Vaticano, que ahora es muy interesado en este problema. Como ve, la publicidad es muy extra. D'altronde, ¿cómo se dice d'altronde? Por otra parte. Por otra parte, Caravaggio, que era un sodomista, no credente, pecatore, trabajaba para el Vaticano. Como ve, tengo mil y mil personales de todo el mundo. Bien, finito. Ahora sabéis quién soy. Podemos empezar a hablar de publicidad. Gracias. Gracias. Esta mañana se trata de confrontar, de debatir el trabajo de Oliviero Toscano, Toscani, y el mío. Y es muy difícil comparar porque son cosas diferentes. Había una vez un señor que vendía cacahuetes en la puerta de la banca Rothschild de Nueva York, y se le acercó un amigo suyo y le dijo, oye, ¿me podrías prestar dos dólares? Y dijo, no puedo. Hemos hecho un acuerdo con la banca Rothschild y yo no presto dinero y ellos no venden cacahuetes. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Yo no voy a hacer fotografía, y casi le tendría que pedir a Oliviero Toscani que no hiciera publicidad, porque él odia la publicidad. Y en cambio hace una magnífica publicidad, hace unos trabajos publicitarios que son magníficos, que crean marcas, que construyen marcas, que hacen famosa la marca Benetton, como él decía, que la convierte en una de las marcas importantes del mundo. No sé si era Molière que escribió un libro en el que un personaje, el personaje más importante del libro, decía, es fantástico, es fantástico, acabo de descubrir que hablo en prosa. Bueno, pues yo creo que a Oliviero también le pasa lo mismo. Él, a lo mejor, está descubriendo que sin quererlo hace publicidad. Él dice que es fotógrafo, y muy bueno. Yo reconozco que es uno de los mejores fotógrafos del mundo. Pero dice que no hace publicidad, y sí que hace publicidad. Lo que hace, una parte de lo que hace, es publicidad. Y es un tipo de publicidad, no toda la publicidad. Él no hace spots para televisión, dice incluso que no mira la televisión, no he visto cosas suyas en el mundo de internet, hace fotografías. Y las fotografías aparecen en revistas, en pósters, en periódicos, y ya está. Bueno, ahí no acaba la publicidad, hay muchas más cosas. La publicidad, en la publicidad lo importante no es lo que uno dice, es lo que el otro entiende. ¿Cuántas veces un chico le dice a una chica, te quiero, y la chica se imagina que el chico se quiere casar con ella, y lo que quiere el chico es otra cosa? ¿Qué es lo que cuenta? ¿Lo que le ha dicho el chico a ella o lo que ella ha entendido? Lo que realmente cuenta es lo que ella entiende. Yo a mis hijos siempre, desde pequeños, ya les decía que las cosas no son como uno las dice, sino como el otro las entiende. Y estoy con Olivia Toscani que la investigación no sirve. No sirve. Muchos creen, muchos product managers, directores de marketing, creen que todo se ha de investigar, para estar seguros, para estar seguros que lo que yo digo sea lo que el otro entiende. Bueno, en cosas racionales, a lo mejor sí, a lo mejor sí, que vale la pena preguntar un poco a la gente para saber su opinión. Pero os puedo asegurar que, y esto lo digo porque si en alguna ocasión en vuestras empresas o instituciones decidís investigar, preguntad solo lo que la gente piensa hoy o lo que la gente pensaba ayer. No preguntéis nunca lo que la gente opinará mañana, porque el público no lo sabe. La gente no sabe lo que le gustará mañana. Mirad, si Picasso en el año 1906 hubiera hecho una investigación de mercado y hubiera preguntado a la gente «Os voy a enseñar lo que yo voy a pintar a partir de ahora en el futuro. Decidme si os gusta o no». Y les hubiera enseñado diez cuadros cubistas, ¿qué creéis que hubiera dicho la gente? No, si la pintura rosa y la azul ya es muy bonita, que ni se le ocurra a Picasso pintar estas cosas tan raras, que dice que hay un hombre y una guitarra y yo no veo ni dónde está el hombre ni dónde está la guitarra. No, no se puede investigar. La gente no sabe lo que le gustará. La gente hubiera dicho que no. Y sin embargo, hoy en día, un cuadro cubista de Picasso vale más dinero en las subastas de Christie y su socio de Nueva York que un cuadro de la época azul o de la época rosa. O si Mary Quant, hace 40 años, hubiera querido hacer una investigación y hubiera preguntado a las señoras «¿Usted llevaría una falda bien, bien, bien cortita?» ¿Qué lo hubieran dicho las mujeres hace 40 años? «Hombre, para una maniquí, para una modelo tal vez, pero yo no me pondré nunca esta falda tan corta porque no tengo unas piernas tan bonitas como las modelos». Y las señoras de todo el mundo se han puesto minifaldas. O más recientemente, si se hubiera preguntado a las chicas jóvenes «¿Tú te pondrías un pantalón muy cortito y un jersey, un pantalón muy bajo y un jersey muy cortito?» ¿Irías enseñando la barriga? ¿Qué habrían dicho las chicas? «No, esta no es la parte más atractiva de mi cuerpo. Incluso a mí se me ven un poco los michelines. Por favor, que no hagan esta moda que yo jamás compraré un pantalón bajito y un jersey corto». Y las chicas de todo el mundo, no solo en verano, incluso en invierno, han ido con pantalones bajitos y con jerseys muy cortos. ¿Eso qué quiere decir? Que la moda se impone. La moda no se pretesta. Alguien decide que esto será así mañana. Y lo decide un creativo. Un creativo, a lo mejor, como el propio Oliviero Toscani. Y al cabo de unos años, aquello funciona. Una vez discutiendo con Oscar Tusquets de diseño, me decía más o menos lo mismo. Yo no puedo pretestar mis diseños. Yo los hago y al cabo de un tiempo la gente reconoce que eso es mejor que lo que existía hasta ahora. Mirad, la creatividad publicitaria consiste en hacer las cosas mejor de cómo se han hecho hasta ese momento. Yo utilizo muchas veces el ejemplo de Dick Foster. Hasta entonces, hasta la época de Dick Foster, los Juegos Olímpicos de México, en el año me parece que era 60 y pico, la gente saltaba la altura tirándose de frente, saltando de una manera que se llamaba el rodillo ventral. Y el Dick Foster se tiró de espaldas. Hizo una cosa diferente de cómo se había hecho hasta entonces. Pero si hubiera hecho una cosa diferente y hubiera saltado solo un metro, hubiera pasado a la historia como un imbécil. Es que la creatividad no es solo hacer algo diferente, es hacer algo diferente y mejor. Dick Foster pasará a la historia como el gran creativo de los saltos de altura porque se tiró de espaldas y ganó. Pero saltó más alto que nadie. La creatividad no es solo hacer una cosa diferente, es hacerla diferente y mejor. Bien, yo he estado en la primera sesión de estos desayunos de Cornella Creación, que son fantásticos. Tengo que reconocer que las personas que han venido aquí a hablar siempre han dejado un pozo magnífico. Y en la primera ocasión donde yo hablé, fue la primera vez, yo hablé de creatividad en general. Por lo tanto, hoy no voy a repetir lo que dije entonces. Pero sí quiero, antes de empezar a debatir con Oliviero Toscani, decir que la publicidad es el arte de convencer consumidores o de seducir consumidores. Convencer si es algo racional, seducir si es algo emocional. En esto consiste la publicidad. Es una herramienta, no es ni buena ni mala. Es una herramienta, depende de cómo la uses. Puede ser malísima y yo muchas veces bramo delante de la televisión cuando veo algunos anuncios que me parecen horrendos. Y otras veces, bueno, me entran ganas de aplaudir cuando veo que el anuncio tiene talento y es capaz de convencer a los consumidores o de seducir a los consumidores. Durante muchos años se decía que la emoción, la música, el humor no vendía. Y eso era verdad cuando se hablaba de productos racionales. Si tú tienes una nueva bicicleta que en vez de tener 12 marchas tiene 18 y que en vez de tener unos frenos normales tiene unos frenos de disco, hombre, no hagas una cancioncita para hablar de la bicicleta. Explícalo. Explica que esa bicicleta tiene frenos de disco y más marchas que las demás, con lo cual sube mejor por las montañas. Pero si tú tienes una bebida refrescante, ¿qué vas a explicar? Que quita mejor la sed que otras bebidas refrescantes. Pero si todos sabemos que el agua es lo que quita más la sed y mejor. Si tú tienes una bebida refrescante, no hay más remedio que ir por un camino emocional, que puede ser el humor, puede ser la música, puede ser tantas y tantas cosas. Y lo emocional, lo emocionante, la emoción vende tanto como la razón. Mirando nosotros, nuestra agencia, de la que yo ya estoy retirado, felizmente retirado, ha hecho durante toda la historia de la Maratón de TV3 las campañas de publicidad. Para Oliviero, que seguramente no sabe lo que es la Maratón de TV3, la televisión local de Cataluña, un día al año, hace un programa con atracciones, con música, en donde lo importante es que la gente llama por teléfono y da dinero para un buen fin. curar una enfermedad incurable, ayudar a cualquier cosa que tenga que ver con, casi todas ellas, la salud. Desde siempre hemos hecho publicidad emocional para TV3. Y TV3 recoge en un día alrededor de 10 millones de euros. 10 millones. Toda la comunicación que se hace es la que nosotros hacemos para ellos. Y en un día convencemos a la gente, solo de Cataluña, de un pequeño país de 7 millones y medio de habitantes, que dé dinero y da alrededor de 10 millones de euros en un día. En España, Antena 3 hizo también unas maratones para recoger dinero. Y en toda España, un país de 40 y no sé cuántos, 8 millones de habitantes, recogían un millón, un millón y medio de euros. Nosotros, 10 veces más, siendo la cuarta parte o menos de la cuarta parte de los habitantes. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, no digo que la gente en Cataluña sea más sensible. Yo creo que hay gente sensible en todas partes del mundo. Lo que sí digo es que nunca nadie en una maratón ha hecho unas campañas que llegaran tanto a la gente como las que hemos hecho nosotros. Y os voy a poner un ejemplo. La última campaña que hicimos para hablar de un cierto tipo de enfermedades duras, difíciles, que dejan a las personas, pues, no solo inmóviles, sino con una incapacidad total de, ya no solo de andar o de nadar, sino prácticamente de moverse. Como siempre, buscamos algún caso real que pudiera poner de evidencia cómo son estas personas y cómo son las personas que viven con ellas. Vamos a ver este spot. ¡Suscríbete al canal! 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 El 19 de diciembre llama y ayúdanos a que todos los lesionados medulares y cerebrales sientan también cómo su discapacidad desaparece. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Se oye? ¿No? ¿Sí? ¿Se siente? ¿A mí también? Muy bien. ¿Puedo hacer una preguntita? Sí. Toda la vez que un publicitario va a presentar la publicidad, no va a presentar la publicidad del consumo, va a presentar la publicidad de la emoción. ¿Por qué no hacen siempre esta publicidad? Más en la... Compre, compre, compre. Porque muchas veces los clientes piensan que eso es lo que vende más. ¿Usted hace lo que clientes piensan? Yo no. Ah, no. Yo hago lo que el consumidor piensa. O sea, yo hablo no para mi cliente. Yo hablo... A mí me paga mi cliente, pero yo hablo para el consumidor. ¿Y quién es el consumidor? Los millones de personas. No hay dos parejas. Sí. No, no, no. Sí, sí, sí. Cada persona es diferente. Claro. ¿Y quién es el consumidor? Yo no soy un consumidor. Sí, tú comes pan. No, no se puede pensar por el consumidor. Yo puedo malamente pensar por mí mismo. Es ya, es ya muy difícil. Es ya muy difícil. El consumidor existe. Son miles de millones de personas que hay en el mundo. Que es verdad que somos todos afortunadamente diferentes, pero tenemos un montón de cosas comunes. Nos enamoramos, nos gusta comer, nos gusta beber, nos gusta viajar, nos gusta vestir, nos gusta el fútbol, nos gustan muchas cosas. Nos gusta el Inter, nos gusta el Barca. Bueno, sí. Es diferente, muy diferente. Sí, pero al final es fútbol, ¿no? Por lo tanto, la publicidad no existiría si todos los consumidores fuéramos diferentes. Porque entonces solo podrías hacer publicidad hablando de uno en uno. Aunque hoy en día, hoy en día, y gracias a Internet, la publicidad empieza a hablar a los consumidores de uno en uno. Lo cual a mí personalmente me parece muy peligroso. Mucho. Y ya hay campañas de Internet que tú tienes tu teléfono y estás pasando delante del corte inglés y en aquel momento suena un mensaje de tu teléfono. Y te dice, señor Basat, ¿está usted a punto de pasar por delante del corte inglés? Mire, hoy tenemos rebajas y damos dos camisas por el precio de una. Es interesante para el comprador que le digan esto. Pero a mí, que alguien sepa dónde estoy yo andando, me pone de los nervios. Y por lo tanto, no doy nunca, cuando me piden, ¿de usted permiso para que lo geolocalicemos? Siempre pongo no. No quiero que alguien sepa dónde estoy. Pero es cierto que empieza a haber publicidad donde el mensaje es a una sola persona a la vez. Yo tengo dificultad saber, comprender, dónde la comunicación empieza a ser publicidad. Por mí no hay diferencia. La capela asistida, ¿sabes lo que es? Es publicidad de la iglesia. ¿Qué hace la iglesia? Nada, no produce nada. La iglesia produce comunicación, produce publicidad. Se vesten como mujeres, es increíble. La mamá y la virgen han inventado... Scusate, no quiero insultar a nadie. No, no, pero cuando pienso la idea creativa de toda la iglesia católica es fantástica. Es todo marketing, totalmente marketing, para vender el poder de la iglesia. Ahora, hay una relación íntima entre el poder y la comunicación. Yo no creo al artista libre que puede exprimir lo que quiere. No, el vero artista es lo que debe escuchar lo que el poder dice. Tú eres arquitecto, ¿eh? El arquitecto no puede hacer lo que quiere. Debe hacer una iglesia. Debe hacer una casa, un gratacielo. Y arquitectura es comunicación. Es la publicidad de la casa de que ha comisionado. Es la Coca-Cola Building, es la publicidad de la Coca-Cola. Y es una arquitectura. Todo es publicidad. Cuando los políticos van en televisión y hablan, hacen publicidad. Sí, claro. Todo es publicidad. Todo. La escuela es publicidad de un sistema educativo. Hay diferentes sistemas de educar y de vender su poder. Hay una correlación muy íntima entre el poder y la comunicación. El poder necesita la comunicación por se imporse. ¿Se dice imporse? Por imponerse. Y la comunicación, la arte, necesita el poder por poderse exprimir, expresar. Esto es cierto. Todo. Es siempre así. Esto es cierto, sobre todo en lugares donde el poder es indiscutible. Yo estuve en China en el año 1982 en pleno comunismo y decían que no había publicidad en China. Y estaba lleno de vallas en las calles en las que ponía, no me lo hice traducir evidentemente, pero ponía un niño suficiente. Y esto era una campaña del gobierno que decía que tener un hijo era suficiente porque no querían aumentar más la población, seguramente no tendrían problemas para poderla alimentar. Esto es publicidad. Claro que es publicidad. Dímelo que no es. Como es publicidad, lo que hacían en Rusia también en la época del comunismo, que anunciaban por televisión la bondad a las patatas. Y decían que las patatas eran un alimento. ¿Por qué? Porque tenían excedente de patatas y tenían que venderlas. Y entonces el Estado hacía una campaña de publicidad explicando la bondad a las patatas. Pero a mí esta publicidad de países dictatoriales y donde el poder está solo en las manos de uno, a mí me aterroriza. Yo justamente creo que lo bueno de la publicidad es que la publicidad florece en los países donde hay libertad. donde una empresa puede, mientras su producto sea legal, puede anunciar lo que fabrica y tiene el derecho de aparecer en los medios de comunicación diciendo, mire, yo fabrico este producto, ustedes por favor comprenlo que así pues todos estaremos mejor. La libertad, la libertad, la publicidad tiene mucho que ver con la libertad de los países. No es solamente una cuestión del producto, es una cuestión de ética. Claro. La responsabilidad de lo que tú llamas la publicidad, yo lo llamo la comunicación, tiene una responsabilidad muy importante en la ética, sobre todo de los jóvenes. Los jóvenes miran lo que la publicidad propone y diventan, aplican su ellos mismos lo que la publicidad dice que se debe consumar y comprar. Y esta es una gran responsabilidad social. Sí. Muy importante. No es un juego. Si vede en la calle el resultado de esta responsabilidad. Lo que la publicidad, la comunicación, influencia, sobre todo, las nuevas generaciones. Y yo, en este punto, puedo discutirlo a lo largo, porque no veo una especial responsabilidad y, sobre todo, no veo una especial creatividad. Porque dice que el cliente quiere esto, pero lo que el cliente quiere es finito y paga, así no perdemos el budget y el dinero es muy importante. Seguramente el dinero es muy importante, pero yo no creo que ser mediocre produce más dinero que ser creativo. Yo he hecho una película de 15 minutos en la cual explico a los clientes de hoy cómo ellos están decidiendo sus cosas de comunicación. Hoy en día, en España, y te diría que en la mayor parte de países del mundo, ya las campañas de publicidad no se confían en alguien, sino se ponen a concurso, como la arquitectura y como tantas otras cosas. Y yo he hecho una película en la cual un señor va a un hospital y le dice al médico, mire, vengo a poner a concurso mi salud, a ver cuánto me cobrará por una operación de corazón. Y cuando ya el médico le ha dicho cuánto le cobrará, él dice, bueno, pero, un momento, el hospital los cogeré yo, y al anestesista los cogeré yo, porque seguro hay un anestesista más barato que le pone usted. El final de la película casi no hace falta que os lo explique, acaba en una caja de madera este señor que intentó concursar y conseguir que la publicidad y la comunicación, y en ese caso su salud, le salieran más baratas. Que es como hoy muchos clientes encargan su publicidad, su arquitectura y tantas otras cosas. Bueno, yo creo que hoy hay muchas personas aquí que son responsables de empresas, de compañías, de instituciones. Yo creo que quizás es el momento de que nos empiecen a preguntar ellos y que a ti o a mí nos pregunten cosas, a lo mejor comprometidas, para que seamos capaces de contestar con el mismo compromiso. ¿Os parece bien? Pues empezamos. ¿No hay pregunta? Sí, una señora allá en el fondo. Estaría un momento que le traen un micro. Quiero preguntarle al señor Oliviero. ¿Te oye? Sí. Oliviero. Las fotos estas de las personas que fotografía por todo el mundo, ¿cómo hace contacto con ellas? ¿Cómo las selecciona? ¿Me entiendes? ¿Las fotografías del alma? Sí. No selecciono. Domando, pregunto, si aceptan de ser fotografado, me firman una liberatoria y yo hago la foto. ¿Pero en qué se fija en ellos? ¿Qué le atrae de esa persona para proponerle hacer la foto? Hay cosas que son muy distintas, que no se puede explicar. Y yo creo mucho en mi voz interna que me dice lo que debo hacer. ¿Alguna pregunta más? Hola, buenos días. Señor Basat, yo le quería preguntar una… Ha dicho usted que las empresas creativas, o sea, perdón, que tienen productos racionales, tenemos un problema. Yo soy una empresa que represento a una empresa de este estilo. Que tenemos problemas porque automáticamente el cliente, bueno, el consumidor, automáticamente crea una respuesta contraria. ¿Usted como publicista, cómo podría solucionar este problema? Bueno, depende, claro, de qué producto sea el que tenga. Normalmente el pecado que cometen, no la suya, pero muchas empresas que tienen productos que se venden por argumentos racionales, el gran pecado que se suele cometer es lo que los americanos llaman el over-promising. O sea, que prometen más de lo que el producto tiene. Y esto es un error gravísimo al hacerlo. Porque si el producto decepciona, aunque sea un poquito, es que no lo volverán a comprar nunca. Yo pienso que hay que ser modesto y hay que vender el producto, pero a lo mejor no con frases grandilocuentes, sino de una forma muy sencilla, como muy modesta, explicando qué ventajas tiene este producto para la gente que le puede interesar y que lo puede comprar. En el mundo del business to business, porque no todos venden productos a los consumidores, hay muchas empresas que venden productos a constructores o el que vende puertas, no se va a anunciar en la televisión. Tiene que anunciarse para que los arquitectos, los constructores, las inmobiliarias sepan de la existencia de esas puertas. Y eso muchas veces es racional. Tienes que hablar de cómo es la puerta, de qué precio tiene, de qué garantías da, etc. Esto se hace con modestia. Si se hace con modestia, evitando frases grandilocuentes, frases hechas, y se le explica al consumidor por qué esta puerta nosotros modestamente creemos que es mejor, hay muchas posibilidades de que te crean y que te compren. Si tratas de vender, entre comillas, tu producto con gran dilocuencia, muy probablemente que el folleto irá a la papelera. Hay una cosa que se debe explicar. No hay seguridad en la creatividad. Si están seguros, si quieren la seguridad, no pueden ser creativos. La creatividad no se basa en la seguridad. Entonces, se debe tener un coraje, un coraje, de dar a experimentar. Y la experimentación no es segura. No hay seguridad. Déjame matizar lo que has dicho, por no discrepar. Hay productos que necesitan de la creatividad para ser anunciados. Pero hay productos que no. No, no. Déjame dar mi argumento. Si ahora se inventara un coche que funcionara con agua en vez de con gasolina, ¿tú podrías hacer grandes campañas creativas? No, yo simplemente diría, acaba de salir el primer coche del mundo que funciona con agua y no con gasolina. Y lo haría de la manera más sencilla, creíble y llana posible. Sí, pero la creatividad no debe ser complicada. Al contrario. Pero las cosas fáciles son siempre estupidas. Las cosas sencillas son muy complicadas. Las cosas sencillas son muy complicadas. Las cosas sencillas son muy complicadas. Pero todos buscan el fácil. Muy contentos. Si es fácil, significa que es estupido. Y la mayor lanza de la publicidad es fácil, significa que es estupida. E este es el gran problema. Allora, para simplificar, para hacer fácil, si casca en la estupedad. Allora, la investigación obsesiva del consenso, ¿Cómo se dice? Del consenso, porta derecho a la mediocridad. La recerca al consenso, porta derecho a la mediocridad. Y la mediocridad es siempre estúpida. No estoy de acuerdo. Intentaré justificar por qué no estoy de acuerdo. Porque se debe vivir una vida mediocre, excusa. No, 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 no. Si son tantas bellas dones al mundo. La creatividad de ser, obviamente, brillante, ya de ser buena y no mediocre, claro que sí. Pero, hoy en día el consumidor, en muchas ocasiones, sabe más que el vendedor. Hace años, llegaba un chico al corte inglés, un señor, y le decía al vendedor de televisores, le decía, mire, me quiero comprar un televisor. Y el vendedor le decía, ¿lo quiere usted con euroconector o sin euroconector? Y a la persona que ella se asusta, le decía, no, no sé lo que usted me recomiende, ¿no? Hoy en día, llega una persona al departamento de televisores del corte inglés y le dice al vendedor, oiga, quiero un televisor de pantalla plana, pero de estos que son solo de un centímetro de grosor. Y que, además, pueda verse en tres dimensiones y, sobre todo, que tenga el 4K. Entre paréntesis, es un sistema nuevo de alta definición, mucho más perfeccionado. Y cuando le dice que el 4K al vendedor, el vendedor se queda con una cara de susto. Porque nadie le ha dicho que hay cosas de 4K. Yo lo sé concretamente porque acabo de venir de Estados Unidos y he visto un televisor de 4K, que, por cierto, es una pasada. Se ve mucho mejor que en el cine. Mejor que en el cine. No ya mejor que en la televisión. Entonces, a este chico que ha visto toda esta información en Internet, ¿qué le tienes que decir? Le tienes que decir, en el corte inglés tenemos televisores de 4K y punto. O sea, no le digas mucha más cosa. Y si usted quiere comprarse un televisor de 4K, venga al corte inglés, que los tenemos. Y, además, esta semana son el 10% más baratos. Sí, maestros, informaciones técnicas, técnicas. Bueno, esto es lo que vende. Esto es lo que hoy vende. La creatividad vende. Pero cuando la creatividad está en el producto, lo que has de explicar es cómo es el producto. No añadas una doble creatividad. Si el coche funciona con agua, quiere decir que ha habido un trabajo creativo brutal. Si le añades creatividad y empiezas a cantar una musiquita, que el agua es una cosa maravillosa, con permiso de la compañía de aguas, y te pasas 10 minutos hablando de las bondades del agua, y al final dices, y ahora también para los coches, estás perdiendo tu tiempo. Tú tienes que dar la información. Y la información, en este caso, es racional. Y tienes que decir, por fin, un coche que no gasta nada, ni contamina nada, porque funciona con agua. Escucha, bien clarito y bien sencillo. Y esto, para mí, es la publicidad que vende. Es mediocre? No. El coche no es mediocre, el producto no es mediocre. No, no es publicidad, es una información técnica. Bueno, sí, pero cuantas veces esto es lo que vende. No, pero hay un valor, por ejemplo, cuando yo digo Volvo, un coche, ¿no pensa a un modelo específico? 740, si no se piensa, no sabe. Volvo es un coche del norte, un poco solido, sicuramente los que son un poco ecologista, que hacen la diferencia del garbage, de la pastura. Es el Volvo. Es una imagen. ¿Dónde viene este? Cuando digo Porsche, es completamente diferente la imagen. ¿Por qué la imagen institucional si somma? Los productos cambian cada año, cada temporada cambian. Lo que es importante es estabilir el valor del marco. El valor del marco es una cosa que no se puede calcular económicamente. Hay un valor increíble. ¿Tú has tenido algún Volvo? ¿Tú has tenido algún Volvo, algún coche Volvo? O yo también. Pero, ¿sabes por qué me lo compré yo el Volvo? ¿Por qué? Porque vi un anuncio americano en donde estaba una familia en su casa y llovía. Entonces, bajaba la niña, que se supone que era el primer día que salía con un chico de noche y el chico venía con un coche que era una carraca, aparcaba delante del chalet donde vivía esa familia. El padre se miraba a la niña, se miraba el coche del chico, veía la lluvia y le decía al chico, me acuerdo de la frase todavía, decía, do me a favor, will you? O sea, hazme un favor, ¿quieres? Take my Volvo. O sea, llévate mi Volvo. El padre estaba diciendo al chico, oye, tú cuida de mi hija, llévate mi Volvo. Esto da una sensación de tranquilidad. Para mí era una publicidad brillante y simplemente era un diálogo en una casa entre el padre, el chico que venía a buscar a la chica, la chica que bajaba las escaleras y la lluvia que había afuera. Pero esto es lo que crea la imagen de los productos. Porche acaba de sacar un coche que tiene cuatro puertas. Grave error. Está fuera del ADN de Porche. Dirás, es que alguien querría comprarse un Porche que tuviera cuatro puertas. Pues que se compre otra marca que no sea Porche, porque este Porche de cuatro puertas estropea la imagen de Porche. De egoísmo. Sí, de egoísmo, de coche deportivo. No, no, Porche no puede ser un coche de familia. Entonces. Bueno, lo que yo no tengo es un Volvo, así que no que pasa nada. Lo que sí que creo que he quedado muy claro de esta cita de hoy es que de alguna forma lo que nuestros ponentes han dicho es que todo comunica, que todo puede ser publicidad y nosotros hoy también hemos sido creativos. Porque si se dan cuenta, yo no he presentado a los ponentes, han presentado ellos mismos. Así que Cournaya Creación también es creativa. Muchísimas gracias, Oliviero Toscani y Luis Basat por esta explicación. Muchas gracias. Y hasta aquí estos face-to-face. Recordin que la propera cita es el 29 de novembre. En aquest cas, con Juan Pablo Cardenal y Heriberto Araujo, dos periodistas que presentaran o hablarán de la conquista, de la silenciosa conquista de Xina. Fins aleshores, gràcies per l'atenció i fins la propera. Adeu. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!